Decomisan más de una tonelada de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto de Guayaquil. La droga iba a ser enviada a Europa como chocolate en polvo. Este es el más grande cargamento incautado en lo que va del 2018. Policía murió presuntamente a causa de la influenza AH1N1. De confirmarse el caso se trataría del segundo fallecimiento en las filas de la Fuerza Pública por esta enfermedad. Fieles católicos celebran hoy el miércoles de ceniza que da inicio a la cuaresma. Tendremos un reporte en vivo desde una de las iglesias de Guayaquil. Amables televidentes de todo el país, sean ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos, damos gracias al Todopoderoso por un día más de vida. Miércoles 14 de febrero del 2018 y es precisamente en este día que el mundo católico recuerda el día del inicio de la cuaresma mediante la imposición de la ceniza. Con lo que recordamos que del polvo venimos y al polvo volveremos. Así es, y de manera paralela iniciamos el tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de meditación en el mundo católico universal. Y bueno, de forma paralela y para quienes también celebran esta fecha por una coincidencia, al cabo de 73 años, hoy también se recuerda, paralelamente al miércoles de ceniza e inicio de cuaresma, el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad. Así que, pues, si bien es cierto, soy una convencida, como seguramente ustedes, que el amor se lo debe expresar cada día del año calendario, en todo momento, a toda hora, en todo lugar. A la madre, al padre, a los hermanos, a los amigos, al prójimo en general, pues, para aquellos que, pues, gustan de esta celebración, sobre todo en el ámbito comercial, pues, el comercio se mueve muchísimo en una fecha como esta. También nuestro saludo, nuestro saludo por el día del amor y de la amistad. Bueno, y con este preámbulo, ¿qué les parece si arrancamos con las informaciones? Quiero contarles que miles de personas se quedaron en Guayaquil durante el carnaval y disfrutaron de varias actividades organizadas por el municipio de la ciudad. Durante el fin de semana, se realizaron desfiles y presentaciones artísticas para el deleite de grandes y chicos. Los habitantes de la Perla del Pacífico vibraron el compás de la quinta edición del desfile Guayaquil es mi destino en carnaval, organizado por el municipio porteño. Más de mil bailarines de diferentes escuelas participaron en la comparsa de la que muchos gozaron la tarde del sábado. El desfile estuvo engalanado con el paso de las aspirantes a Miss Ecuador, quienes recorrieron la avenida 9 de octubre, a bordo de las carrozas alegóricas. Muy bonito y muy alegre porque está colorido y toda la juventud sanamente se distrae. Celebrando el carnaval aquí en Guayaquil, con alegría, con música y la gente feliz, porque esta es la forma de celebrar. El malecón también fue escenario de diversión al dar cabida a las presentaciones de varios cantantes que con su música deleitaron a los presentes. Está muy bueno para la gente que no sale a las playas porque hay mucha gente. Aquí está tranquilo, todo ordenado. Gracias a mi alcalde, a mi alcalde Jaime Nebón, que hace posible que nosotros disfrutemos aquí en Malecón la buena música y con muy buenos artistas. Ahora, esa mujer es suya. Vamos a ir, vamos, vamos, vamos. Durante horas, los parlantes alcanzaban su máximo al invitar a los guayaquileños a compartir una tarde inolvidable cargada de alegría y espectáculo. Si a ti te dicen a yo lo vi, a ver, moviendo los ojos. Informó Ítalo Ruiz. Bueno, bien por Guayaquil y por quienes se quedaron en el puerto principal disfrutando de estos espectáculos organizados por la muy ilustre municipalidad. Pero no fue el único sitio donde se vivió el carnaval de una manera distinta. Varios fueron los destiles que se desarrollaron también en la provincia de Pichincha para que las personas que no salieron de la capital disfruten del feriado de carnaval. Las comparsas realizadas en Amaguaña y Cumbaya estuvieron llenas de tradición y cultura. Además, en el Cantón Mejía, los visitantes disfrutaron del Queso Tom 2018. Música, danza, color, mucha algaradía y espuma de carnaval no faltaron en el desfile del carnaval quiteño 2018 que recorrió las calles del sur de Quito. Vamos a recuperar nuestra cultura de los tiempos antiguos donde no se jugaba con agua. Alrededor de dos mil artistas presentaron sus comparsas a la ciudadanía que tenó el graduado de la tribuna del sur. Entre ellos estuvieron batucadas, teatro urbano, carros alegóricos, personajes carnavalescos y más. Mismos que dieron un mensaje a los asistentes del buen uso del espacio público. Es el décimo año que ya venimos realizando este carnaval, el mensaje que queríamos realizar. Y ese es el de buen uso del espacio público y también la no agresión en el juego del carnaval. Amaguaña preparó el corso de flores y serpentinas, donde al ritmo de bandas de pueblo, comparsas y más, disfrutaron de estas fiestas. Me parece una cosa muy linda, una organización, no se ve agua, grosería. La parroquia de Convallán no se quedó atrás y también mostró su alegría y camaradería en un desfile lleno de costumbres y tradiciones. La gente está muy animada en realizar esta actividad. Por su parte, Zangolquí también vivió una jornada de mucha música y danza, donde resaltó el verdadero sentido de las festividades del carnaval, donde desfilaron unas garotas que parecían ser traídas del Brasil. La verdad que se ven así incluso las bandas de pueblo, está con toda la gente, sin más que todo, que rescatan igualmente las tradiciones. Machachi, en cambio, ofreció a los turistas la feria del queso chacarrero o queso de chagra, cuyo ingrediente principal es la planta del páramo. Es genial porque incentiva el turismo, la industria y la comercialización de los productos de nuestras chagras. De esta manera, los piteños disfrutaron de unos días de azueto llenos de color y felicidad, informó Patricia Aldaz. ¡Qué alegría! Vemos que no tenemos nada que envidiarle a la celebración de otros carnavales en otras latitudes del planeta. Y no solamente el carnaval se vivió con mucho entusiasmo y algarabía en Guayaquil y en Pichincha, también en Guaranda. Y es que miles de personas festejaron con intensidad el carnaval guarandeño, que ha sido considerado patrimonio cultural intangible del Ecuador. Al menos unos 10.000 asistentes se apostaron en las principales calles de la ciudad de las Siete Colinas para admirar las comparsas. El colorido, la algarabía y la música, los tónicos que envolvían a propios y extraños, Guaranda, vivió su fiesta mayor a toda pompa. Fiesta para los guarandeños, bolivarenses y todos los ecuatorianos que nos visitan. Como es tan tradicional esos carnavales y nos acoge a propios extraños, las mujeres de acá muy hermosas, tal es así que me capturó una y aquí estamos disfrutando de estas hermosas fiestas. La ciudad de los eternos carnavales fue considerada como un patrimonio cultural intangible del Ecuador. Al menos unas 150.000 personas albergó Guaranda. Que sigan viniendo acá al carnaval porque es una tradición que no se pierde y es la tradición más bonita que tenemos los ecuatorianos y que viva Guaranda y que vive el carnaval. Así, con el buen gusto y sobre todo con la buena voluntad, las comparsas continuaban al compás del carnaval. Portamos con todo el pueblo de Guaranda. Vive el carnaval de Guaranda. El municipio fue la entidad organizadora de la fiesta mayor de los guarandeños. Al golpe del carnaval, todo el mundo se levantó en una sola voz. Y así es como suspiran los guarandeños por el carnaval de aquí en la ciudad de las Siete Colinas. En Bolívar, informó Darwin Altamirano. Bueno, y de la provincia de Bolívar pasamos hasta la Sentinela del Sur. Con total alegría, Loja vivió los carnavales al máximo. Eventos realizados en toda la provincia amenizaron estas fiestas. La ciudad de Loja no fue la excepción. En el sur del país, la fiesta carnavalera se llenó de color. Con parsas, carros alegóricos, la belleza de las lojanas. Esto se pudo evidenciar en este feriado de carnaval. Estamos viviendo con todo el entusiasmo. Ahora el clima también nos ayuda, así que lo vamos a hacer de buena manera. Con humor, con carros alegóricos, con espuma de carnaval, agüita y algo más para poderlo vivir de la mejor manera. La ciudadanía lojana pudo disfrutar de un carnaval diferente en unión con la familia y amigos. En el sector sur de la ciudad, en la Nueva Granada, eventos que llamaron la atención. Entre ellos, la elección de la reina del carnaval 2018. Una experiencia muy bonita para nosotros, yo ando con mis dos hijos. Le hemos pasado muy bonito, hemos venido de todo el proyecto cantando, bailando. No sé, es algo muy bonito. Disfrutar de una manera sana, sin alcohol, con la familia. Muy alegres, muy bien y estamos por ahí. Concierto para los asistentes, volcán de espuma, juegos y más sorpresas estuvo al alcance de todos quienes llegaron al sur del país. Estar en capacidad de confraternizar con toda la gente. Con la alegría, que haya un muchacho que viene y le ha hecho un poco de espuma en la cara al alcalde. No pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos en un plan, en un rol, de absoluta alegría y libertad. Y así se cierran estas fiestas de carnaval, en donde los turistas pudieron conocer más de nuestra tierra y también disfrutarlo al máximo. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Y de vuelta al puerto principal, quiero contarles que habitantes del sur de la ciudad disfrutaron del paso de las embarcaciones que integraron el cuarto desfile náutico Guayaquil es mi destino. Miembros de la Armada Nacional también participaron en el espectáculo, demostrando parte de sus actividades en el mar. Fueron seis las barcazas alegóricas preparadas por varios artesanos las que dieron vida este año al desfile náutico Guayaquil es mi destino. Y por cuarta ocasión, navegó por las aguas que rodean la isla Trinitaria, ubicada en el sur de la urbe. Es el cuarto desfile náutico en la isla Trinitaria. Y es un éxito porque es un homenaje a la raza afroecuatoriana, que en su mayoría reside aquí, en la isla Trinitaria. Y que sus raíces las demuestra en el arte, en la música, puesto que hay gran creatividad y gran talento aquí en Trinitaria. Al evento acudieron cientos de personas que habitan en la ribera del estero y también quienes por tradición llegan para disfrutar el espectáculo. Hay algo tan lindo que nosotros no tenemos que salir de Guayaquil, de nuestra ciudad, para venirnos a divertir, porque aquí está la diversión, está la mente. Eso es algo muy bonito. Sí, aquí disfrutando con el desfile náutico que hay aquí en la isla Trinitaria. Vine con mi mamá, mi tía y mi hijo. La Armada Nacional integró también el paso de las embarcaciones, pero en este caso, haciendo una demostración de su trabajo, como el combate a los piratas, que a menudo asaltan a nuestros pescadores artesanales. Directamente en el evento estamos trabajando aproximadamente con 80 personas, pero indirectamente en las bases de operación, en los comandos que estamos manejando el evento, más o menos unas 200 personas. El desfile recorrió varias cooperativas de la Trinitaria por una distancia de al menos 4 kilómetros, informó Ítalo Ruiz. Bueno, y quienes decidieron pasar al feriado dentro de Guayaquil también se divirtieron pasando en familia, así como lo escuchan. Algunos habitantes del sur de la urbe instalaron piscinas y disfrutaron de buena música y comida. Para muchos no fue necesario armar maletas y elegir destino en el mapa de nuestro lindo Ecuador, cuando fácilmente la opción de instalar una piscina e invitar a sus familiares y amigos, bastó para disfrutar el reciente feriado de carnaval. Ese fue el caso de don Santiago Quirós, quien dejó de viajar a Manta para emprender la fiesta en su barrio. Nosotros no podíamos ir a Manta porque tenemos casa en Manta, pero preferimos nomás que hablo con toda la familia que estamos aquí. Todos son mis hijos, nietos, todos estamos aquí. Aquí estamos lindísimos, ya llevamos tres días celebrando así. Sin gastar mucho dinero y realmente sin alejarse de casa, niños chapoteando de felicidad, era el panorama que se repetía en algunas zonas de la urbe, en las que el agua se volvía protagonista. Solamente juegos y la piscina nomás para que se diviertan los niños, para disfrutar con mis hijos. Aquí, y tampoco no se puede dejar la casa sola, pues, y disfrutar el feriado aquí en estos tres días. La buena música y comida casera no podían faltar. Y como es tan sencillo encender carbón y echarle algunas carnes encima, la parrillada fue más que efectiva para aplacar el hambre después del carnavalazo. Oye ha cocinado, arroz con meneta, chuzo, alita y algo otras cositas por ahí, ¿sí? Informó Ítalo Ruiz. Recomizan más de una tonelada de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto de Guayaquil. La droga iba a ser enviada a Europa como chocolate en polvo. Este es el más grande cargamento incautado en lo que va del 2018. Policía murió presuntamente a causa de la influenza AH1N1. De confirmarse el caso, se trataría del segundo fallecimiento en las filas de la Fuerza Pública por esta enfermedad. De comizan más de una tonelada de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto de Guayaquil. La droga iba a ser enviada a Europa como chocolate en polvo. Este es el más grande cargamento incautado en lo que va del 2018. Los católicos celebran hoy el miércoles de ceniza que da inicio a la cuaresma. Tendremos un reporte en vivo desde una de las iglesias de Guayaquil. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora quiero contarles una terrible noticia. Y es que un accidente de tránsito se registró en la vía Ventanas-Quevedo, esto en la provincia de Los Ríos. Escuchen con atención, la camioneta en la que viajaban seis personas fue sorpresivamente embestida por un contenedor lleno de banano que se desprendió de un tráiler. Tenemos los detalles. Era la noche del martes 13, el último día del feriado de carnaval y en el kilómetro 141 de la vía Ventanas-Quevedo, la muerte sorprendió a una familia. Ellos viajaban en una camioneta de una cooperativa de transporte del cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Un tráiler circulaba en el carril contrario con su contenedor cargado de banano, cuando éste se desprendió y chocó contra la camioneta cegando la vida de cinco de sus ocupantes al instante. Una mujer herida era llevada hasta el hospital de Quevedo, pero falleció en el trayecto. Todos son familiares. Ahí está el señor, que está el señor de edad y los dos hijos. Y la otra señora es la hermana del señor. Todos son familiares. Y la otra chica que está muertesicada también es hija de la señora que está fallecida ahí. Los fallecidos son Eduardo Trujillo de 59 años, Yolanda Trujillo de 49 años, Mileni León Trujillo de 24 años, Dayeli Trujillo de 17 años, Brian Trujillo de 13 años y el conductor Edgar Barragán de 44 años. Al momento de la tragedia llovía copiosamente. Personal de la CTE realizó grandes esfuerzos para liberar los cuerpos de entre los hierros retorcidos en que se convirtió la camioneta. En la camioneta que su estructura, su camina totalmente destrozada, se hizo una contracción de los cadáveres por rescate de la cruz de tránsito, se murió. Del conductor del tráiler se desconoce el paradero. Abandonó el sitio al momento del percance. Los cuerpos fueron trasladados hasta los anfiteatros de Ventanas y Quevedo. Desde los ríos informó Ode Camacho. Un hombre le asestó varias puñaladas a su conviviente y acto seguido intentó autoeliminarse. La agresión, amigos televidentes, se produjo en un populoso sector del norte de Guayaquil. Segado por los celos, el hombre procedió a asistarle más de 12 puñaladas a su conviviente, mientras discutían en la sala de su domicilio. Cuentan que los gritos desesperantes de la mujer alarmaron a todo el vecindario. La gente dice que gritaba, pedía auxilio, todo eso. Los niños salieron corriendo. Dice que puede ser celo, porque se habían encontrado algunos mensajes. Estaba bien grave. Se mantenía unas 17 puñaladas. ¿En qué parte es el cuerpo? El espalda, el brazo, el pecho, las nalgas, todo tenía puñalada. ¿Estaba consciente o inconsciente? Estaba consciente cuando la sacaron, pero ahí se puso, como que fue decayendo yo. Sí, eso sí, siempre ha tenido problemas, cada vez en cuando, un poquito medio desconfiado, celoso. Ocurrió cerca de la medianoche del martes, en la cooperativa Unidos por la Paz 1, en la entrada de la 8, al noroeste de Guayaquil. Tras observar a su pareja bañada en sangre, el sujeto intentó acabar con su vida. Él mismo se apuñala, se pega como 6 puñaladas. ¿Quiénes estaban en la casa, aparte de ambos? Los bebés. ¿Qué hicieron allá? Los bebés salieron huyendo para pedir a auxilio a todas las personas. Y ahí pudieron sacar a la señora que estaba apuñalada. Mucho maltrato a las mujeres, ahora con intentos de asesinatos, todo eso. Muy triste, muy triste. Según familiares, minutos antes, la pareja estuvo celebrando carnaval y se aprestaba a recibir el día del amor y la amistad, sin imaginarse que ambos terminarían en el hospital. ¿Qué amor va a ser eso, pues? Eso es como que digan, si tú me amas, mátame y te seguiré amando más. Pues no, eso es algo insólito. No creo que eso va a ser en pleno 14 de febrero, amor. Eso no es amor, pues. Eso es irónico. Informó Jorge Salazar. Por otra parte, un adulto mayor fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional y Fiscalía se encuentran investigando el hecho. El cuerpo se encontraba en el interior de este domicilio, en Samanestrés, norte de Guayaquil, y en avanzado estado de descomposición. Y fueron precisamente los malos olores que alertaron a los moradores del sector, quienes dieron aviso inmediato a la policía. Un vecino de unas cuadras de mi casa ha fallecido, presuntamente puede haber sido desde el sábado, porque la verdad que el hombre prácticamente estaba solo, porque lo que conocemos, la esposa se ha ido a Bélgica, y un hijo que vive en Quito, ya mismo viene. La víctima mortal es un adulto mayor de más de 70 años de edad. Según sus vecinos, habitaba solo desde hace algunos años. Por ahora, la Policía Nacional y Fiscalía se encuentran investigando el caso, para determinar la verdadera causa de muerte. Un vecino de la casa de él al lado, dice que seguía ya, o están saliendo mal olor, entonces ya se dedujo que es el fallecimiento del vecino. Es bastante penoso esa parte, porque imagínense usted, la esposa fuera del país, el hijo, sé que vive en Quito, que ya viene, sino que no es fácil el día domingo. Informó Jorge Salazar. Escuchen con atención, madre e hijo resultaron quemados en un incendio registrado en su domicilio, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Los afectados fueron rescatados por los habitantes del sector. El incendio consumió dos casas, una de caña y otra de construcción mixta, y dejó heridos a una madre de familia y su hijo. Testigos señalan que las llamas se propagaron en cuestión de segundos. Nosotros aquí, todos los vecinos a los unimos y coge mangueras y añadir mangueras para mandar agua, todo eso y hasta apagar el fuego un poco. Estaban dormidos ya aquí en casa los dos, mi hermano estaba trabajando. Y cuando empezó esto, la llamarada, los vecinos han venido a auxiliar, pero sin embargo mi cuñado y mi sobrino salieron afectados. Mi sobrino es el más quemado, el más afectado, el niño de nueve años. Ya la casa está todo quemado, las cosas todas, ha perdido mi hijo. Se ha quedado prácticamente en nada, en cero, no tiene nada de gritar. El siniestro se produjo en el bloque 4 de Flor de Bastión, en el noroeste de la urbe. Los heridos fueron rescatados por habitantes del sector, que escucharon a lo lejos los gritos de desesperación de las mujeres. Corrimos para sacar a la señora que estaba adentro quemándose. La sacamos y ya estaba peladita, todo por aquí, así, toda esta parte. Hasta las piernas, el pelo, todo se le había quemado. Y ahí yo cogí, me metí adentro, la empujamos para afuera con otro pana y la sacamos la señora con el niño. Ahora, lo que yo no estaba ahí, ya ha comenzado el incendio. Y se me ha quemado todo. Mire, solo así no me quedé, sin nada. Ya. Y yo quiero que me ayuden, a ver si me pueden ayudar, más que sea, con una casita, más que sea. No tengo a dónde ir, no tengo familia. Aún se desconocen las causas del incendio, mientras que los heridos permanecen con pronóstico reservado en diferentes casas de salud. Informó Jorge Salazar. Un auto se incendió esta madrugada en el norte de Guayaquil. El percance se produjo mientras el vehículo estaba en movimiento. Las llamas se apoderaron del auto, mientras estaba siendo estacionado en el portal de una vivienda, situada en la décima primera etapa de la Alborada, en el norte de Guayaquil. Veníamos con mi esposa, venía manejando, llegamos aquí, que ella lo parqué aquí, y cuando empezó a salir humo, se encendió todo. Nosotros utilizamos cinco o seis extintores, no sirvió de nada, se atascó el capó. Fue una desgracia con suerte, es una desgracia, todo es ileso. ¿Y es que se debe? No sabemos, una falla eléctrica me imagino. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo y ponerse a buen recaudo. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron hasta el sitio para controlar la situación. Cuando yo arribé al punto, había muy pocas llamas. De pronto se escuchó una explosión, ya nadie más se quiso acercar al sitio, y ahí fue que se trajo la manguera de jardín y nos acercamos con el propietario a tratar de controlar. En cuestión de cinco minutos, tal vez menos, llegó la primera unidad, que fue la UF-44, y comenzó a controlar la novedad. Informó Jorge Salazar. Un policía en servicio activo falleció en Guayaquil, presumiblemente a causa de la influenza H1N1. De confirmarse el caso, amigos televidentes, se trataría del segundo fallecimiento en las filas de la Fuerza Pública por la misma enfermedad. El policía en el hospital de la institución en Guayaquil, Jackson Tutibén Liriano era el nombre del policía que la mañana de lunes falleció en el hospital de la institución en Guayaquil, tras un presunto cuadro grabado de la influenza H1N1. El uniformado prestaba servicio en la ciudad de Cuenca, desde donde llegó el fin de semana con una seria afectación a su salud. Y él llegó el día sábado, es aquí a las cuatro de la tarde. Llegó con pastillas. Estaba estable, no estaba así grave como se me fue. Ahí yo lo llevé ayer domingo a las nueve y media al hospital, y ahí se me empeoró porque se le bajó la presión. Ante la preocupación de su familia, Tutibén Liriano fue internado de emergencia y su condición, según su esposa, aparentaba ser estable. Sin embargo, le notificaron del deceso durante la madrugada del lunes. Él llegó solo con una gripe ligera. Y llegó y se me empeoró ayer, ya como a las tres y cuarto, ya me le dio de la mañana un primer infarto, y a las cuatro en punto ya falleció. El cadáver del gendarme era velado en su domicilio ubicado en el Guasmo Sur, desde donde sus allegados exigieron que se investiguen las causas del fallecimiento. Que se esclarezca este caso, que sea más, haya médicos, así sea feriados, para que puedan dar los primeros auxilios, porque esto fue, yo digo, que esto es indigencia médica, no es nada más. Fue rápido la muerte de mi esposa. El pasado 5 de febrero, otro policía que prestaba servicio en la provincia de Tunguragua, falleció también a causa del virus AH1N1, según sus superiores. Informó Ítalo Ruiz. Asesinan a un ciudadano con un disparo en la cabeza dentro de un vehículo cerca del estadio de Pascuales, en Guayaquil. Aparentemente el crimen habría ocurrido luego de una riña. El incidente inició fuera de un bar, donde según testigos se produjo una riña, y mientras llovía en ese barrio de Pascuales, a pocos metros de la puerta de ingreso del estadio, vieron el cuerpo de un ciudadano tirado cerca de la vereda, y con un disparo en la cabeza. El señor ha estado yéndose a subir al carro de él, en el cual fue interceptado por estos señores, en el cual le hacen subir al vehículo porque han sido amigos, y dentro del carro se arma una discusión, y producto de la discusión, oye un disparo. Se presume que ese disparo es la causante de la muerte del hoyo asesinato. La camioneta fue abandonada en un callejón de una cooperativa de vivienda de Pascuales, cerca de la vía Dowling, donde luego personal de criminalística encontró algunos indicios, dentro del automotor, que servirán para las investigaciones. Los dos acusados de ese crimen están identificados por la policía, y por los familiares del oxiso identificado como Roger, Ainton López Delgado. El uno identificado tiene seis detenciones, el otro tiene una. El que tiene seis detenciones salió hace dos meses de la cárcel. El parecido tenía una detención por robo en el 2014. En ese sector de la ciudad aún estaban asombrados, por lo ocurrido cuando aún muchos dormían, y descansaban para disfrutar del feriado, y amanecieron con esa terrible noticia. Lo que pasa es que viene gente de otro lado a hacer cosas así, que hay veces que no son gente de aquí. Si uno no está metido en eso, no tiene ni siquiera un cuchillo en la mano, y ellos vienen con armas, porque si lo han matado en el carro, son hasta conocidos de él. La fiscalía y la policía están tras la pista de los asesinos, que presuntamente formarían parte de una organización delictiva, informó Charlie Pizá. Asesinan a un ciudadano con varios machetazos en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. El sospechoso del crimen sería el cuñado de la víctima. El ataque se habría originado aparentemente por reclamos de la hora oxiso al presunto agresor, al observar que sus perros estaban destruyendo su sembrío. Como cada mañana, Ángel Villamar, de 54 años, salió desde su domicilio situado en el recinto El Zapallo, perteneciente a El Empalme, zona limítrofe entre las provincias del Guayas y los ríos. Se dirigió a estos cultivos del maíz para realizarles una fertilización. En esos instantes se dio cuenta que los perros que pertenecen a una de sus hermanas, estaban destruyendo lo sembrado. El marido se acercó para pedirle un poco más de control, pero los ánimos se alteraron cuando salió el esposo de aquella mujer. Viene el marido, se le botó a él encima a pelear, ya, pero él no tuvo con qué defenderse, solo se defendió con un palo en un marido. Y el viene, el asesino lo cogió y se tropezó, cayó para atrás y ahí lo cogió y lo macheteó. En la cabeza, aquí en los brazos, le cortó los brazos, la boca. Según familiares, esta muerte es el desenlace de problemas que se originaron hace 20 años, cuando el padre de ambos hermanos falleció. En el testamento habría expresado con claridad que prefería que sus tierras queden bajo la administración de Ángel por haber demostrado su dedicación en el campo. Todos los hermanos habían estado de acuerdo, a excepción de una. Mi hermano, un día en una maca, mi hermano, yo algún día resulto muerto, dice, tú no me le eches la culpa, dice a nadie más, dice, échame la culpa, dice a mi hermana, porque por ella, porque yo defiendo mi derecho. Cometido el crimen, el acusado abandonó el lugar y de su paradero aún se desconoce. El ahora oxiso tuvo siete hijos, cinco de ellos aún son menores de edad. Yo lo vi cuando él falleció, cuando él me miró hasta lo último, me quiso hablar, pero ya no pudo hablar. Informó José Morales. Asesinan a un comerciante con dos disparos en la cooperativa Esmeraldas Chiquito, al sur de Guayaquil. El hecho ocurrió a pocas cuadras de la casa de la víctima, quien iba conduciendo su camión hacia el mercado de transferencias de víveres. Según sus familiares, los autores del crimen se llevaron además dos mil dólares. Este es uno de los orificios que dejaron los proyectiles e ingresaron al furgón de Manuel Paucar Lema, que según testigos fue interceptado a unos cien metros de su casa por dos sujetos armados, que lo esperaban en una de esas esquinas cuando era la medianoche. Y al verlo, inmediatamente abrieron fuego y ensangrentado se le llevaron dos mil dólares. Y él alcanzó a regresar hasta su domicilio, donde falleció. Primero el disparo fue de frente y de ahí, al lado de la puerta del chofer, le dan otro tiro. Creo que sí, pero no dejar de robar, porque ya terminaron de robar. Y ellos lo terminaron de robar. Ellas si quieren robar, lleven su dinero, pero no desgraciarse la vida de una persona. Tenía 45 años y era un reconocido comerciante y propietario de esa casa y de la despensa más visitada en ese barrio, de la cooperativa Esmeraldas Chiquito en el sur de Guayaquil, no solo por compradores, sino también por antisociales. Ahí dentro también le robaron, ahí hubo otro venido. Esto es que ya no es, conforme se lo hizo la policía, esto ya no viene de ahorita, esto viene de rato. Nosotros escuchamos los disparos, pero nunca nos imaginábamos que era la persona, el señor de allá a la tienda. Las personas que lo hicieron salieron corriendo hacia allá. Allígados de la víctima de 45 años presentaron la denuncia en la fiscalía para que se investigue este crimen y para que capturen a aquellas personas armadas que dejaron a una familia y a ese barrio de luto. Aquí a la vuelta se iba a la 7, de esta calle a la otra calle, ahí que nos mataron. Por aquí por la costilla se quedan pegados. En ese día se las robó, se une, se iba a hacer el mercado. Ya no te han visto ya. Es que no, es peligrosísima. Usted en el autobús se baja, ustedes están mirando para allá porque ustedes ni ven, se le van llevando la cartel. Se presume que los delincuentes huyeron en un automóvil blanco, que los esperaba a pocas cuadras. El cuerpo de ese ciudadano fue velado en casa de sus familiares, en las calles Febres Cordero y Rumichaca. En otro orden de la información, una mujer murió tras ser atacada por cuatro perros en el sur de Quito. Los familiares aseguran que hubo falta de atención en las casas de salud donde fue llevada la víctima. Elizabeth Quispe, a sus 36 años de edad, encontró la muerte a pocos pasos de su casa, cuando fue atacada por cuatro perros, según relato de sus familiares. Porque no fue una mordedura pequeña, fueron, o sea, destrozos que le hicieron a mi hermana, no tenía pedazos de piel en sí. Elizabeth, como todos los días, salió a las seis de la mañana en busca del pan de cada día. Para dirigirse a su trabajo, se dedicaba a vender frutas en el mercado de Iñakito, norte de Quito. Sin poder asumir lo acontecido, los familiares esperan que el hecho no quede en la impunidad. La fiscal, al momento de llegar y hacer el levantamiento del cadáver, nos dijo que esto no era una cuestión judicial, sino una cuestión civil, y que esto tenía que encargarse al municipio. Se trataría de perros, raza pastor alemán, que habrían sido llevados por funcionarios del municipio capitalino, aparentemente, para evaluarlos. Los perros han sido demasiado agresivos. Nosotros en el día, en la noche que fuimos a retirar los perros con el municipio, los perros eran demasiado agresivos. Hay niños que pasan por ahí, hay vecinos que pasan por ahí, y lo cual no debían haber estado los perros afuera. Hasta el momento las autoridades del cabildo no se han pronunciado. Vida de una madre de familia que pudo haberse salvado. Los deudos denunciaron falta de atención médica en dos casas de salud. Y en sí igual hubo mucha negligencia en lo que siempre hay, ambulancias, hospitales. Estuvieron esperando ahí en la ambulancia con mi hermana, ahí de costada en la ambulancia, que no le prestaron la atención, que pensaban que ponerle un suero es suficiente. Dolor que llegó a San Luis de Chillo Gallo, sur de la urbe, informó Héctor Romero. Un cadáver apareció flotando en el lugar denominado La Poza, ubicado en la cooperativa San Francisco, en Guayaquil. Las autoridades se encuentran investigando el hecho. A pocas horas de que termine el carnaval y en el sector de la cooperativa San Francisco, en una zona acuática divisaban el cuerpo sin vida de un sujeto flotando. Inmediatamente los habitantes del sector dieron la voz de alerta. Autoridades de seguridad llegaron al punto para realizar el levantamiento del cuerpo. Bueno, más o menos a las 10 de la mañana ya decían que andaba abordando a alguien, que había un hogado, un hogado, un hogado. Entonces no quedó más que... ya miramos, pues cierto, se veía que andaba flotando ya y lo comenzaron a recostarlo para acá y ya vieron que era hogado. Es una laguna turística que yo sepa esto de aquí, como las dos y media, algo así. Porque dice que allá fue que flotó y lo jalaron para acá. Algunos vecinos del sector aseguraron haber visto el sujeto previo a ingresar al agua en estado etílico. De ahí que tienen sus hipótesis del por qué habría fallecido. Presuntamente no tiene rasgo de violencia el cuerpo. Al momento ya, mediante las diligencias de ley, se determinarán las causas específicas del fallecimiento. Distintos elementos policiales actuaron en conjunto para poder sustraer el cuerpo del agua, para trasladarlo hasta el edificio de Ciencias Forenses, en donde se determinarían las causas de su deceso. Sí mismo se están realizando las policías necesarias y recabando la información necesaria para saber cuáles son los datos del ciudadano. Hasta el momento no existe ni familiar alguno. Informó Julio César Zahonia. Y luego de cuatro días de búsqueda, hay en el cuerpo del ciudadano que había caído en aguas del río Guayas, tras el naufragio de una embarcación la semana anterior. El cuerpo se encontraba ya en estado de descomposición. Tenía una esperanza de verlo nuevamente con vida, pero esta, lamentablemente, se desvaneció, cuando recibieron una llamada de la División Fluvial del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que encontró el cuerpo flotando, cerca del sector conocido como Ciudad Vieja, en el Cantón Durán. Estaba navegando en el río y obviamente pues iba en la ribera, por el tema de mala marea, entonces iba siendo arrastrado y ahí fue cuando nosotros lo pudimos encontrar con la gente de la Armada. Fueron cuatro días de desesperación e incertidumbre para los familiares de Gabriel Sotomayor, de 38 años. Él cayó la noche del pasado miércoles a las aguas del río Guayas, cuando regresaba con ocho personas más, de darles mantenimientos a unos equipos de seguridad en la isla Puna. Ellos naufragaron cuando la lancha en que viajaban se estrelló en un banco de arena y solo él no pudo ser rescatado aquel día. Tenía las botas, tenía su jean, su cinturón y su buzo celeste de trabajo, pero no tenía chaleco. Allegados arribaron hasta la orilla donde también estuvieron presentes, uniformados de criminalística de la Policía Nacional, para hacer el levantamiento del cadáver. Para ellos fue difícil aceptar que estaba sin vida. Hemos despertado a la realidad y hemos buscado ayuda con los señores del GIR, de la Armada, y hemos ampliado, no hemos parado de buscar por todas las costas, hasta que gracias a Dios hoy mi hermano ha aparecido. Los bomberos y otras instituciones trabajaron constantemente para devolverle la tranquilidad a esas personas que solo querían ver a Gabriel y ahora le darán cristiana sepultura, informó Charlie Pisa. Decomizan más de una tonelada de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto de Guayaquil. La droga iba a ser enviada a Europa como chocolate en polvo. Este es el más grande cargamento incautado en lo que va del 2018. Fieles católicos celebran hoy el miércoles de ceniza, que da inicio a la cuaresma. Tendremos un reporte en vivo desde una de las iglesias de Guayaquil. En nuestro segmento, Noctángulos, conozca historias llenas de trabajo y diversión de quienes realizan diversas actividades en horas de la madrugada. Además, deslizamiento de rocas afectó dos viviendas en un sector del noroeste de Guayaquil. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero contarles que detienen a dos sujetos que portaban subametralladoras en los alrededores del sector Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Las aprisiones tuvieron lugar luego de que los sospechosos mostraran una actitud evasiva durante un operativo de control. Faltaban 10 minutos para las 18 horas, cuando una llamada al ECU 911 alertó la sospechosa presencia de dos sujetos cerca de la Escuela Fernando de Aquilema, en Nueva Prosperina. Asignaron a dos motorizados. En el momento, gracias a la rápida acción de la Policía Nacional, no se les dio tiempo a que puedan evadir el control o salir corriendo, debido a que mi compañero y yo llegamos y estamos de manera más precavida también. David O.C., 21 años, y Josué AC., 26, circulaban con un bolso a cuestas, en cuyo interior no había poca cosa. Dos subametralladoras de fabricación artesanal. En el interior de cada uno de los cartuchos se encontraban en cada una de las armas de fuego mencionadas cinco cartuchos nueve milímetros sin percutir. Los gendarmes no confirmaron y tampoco descartaron el origen del armamento de exclusivo uso militar que Inteligencia ya investiga lo de forma así. Más aún evitar que se sigan suscitando muertes violentas en cualquier parte de nuestro territorio nacional, específicamente en este caso, como hablamos del Distrito Nueva Prosperina. Uno de los detenidos no es nuevo en estos menesteres, según el sistema informático de la Policía Judicial de la Zona 8. Una detención por igual porte ilegal de armas de fuego. Entonces, la Policía Nacional va a continuar igual. Nuevas detenciones de presuntos delincuentes que caminaban con armamento de grueso calibre. Campantes, informó Jorge Escobar. Sujetos ingresaron a un domicilio y se llevaron objetos valorados en más de 3 mil dólares en el sector Jardines del Salado, al suroeste de Guayaquil. De acuerdo a la denuncia, los delincuentes aprovecharon que en la vivienda no se encontraba nadie, pues habían salido a trabajar. Cada mañana debe salir en horas de la madrugada para cumplir con su tarea. Así lo hizo el sábado anterior. Por la tarde cuando retornó a casa, se llevó una amarga sorpresa al descubrir que la seguridad de la puerta principal estaba forzada. Ha ingresado al domicilio y se han llevado las pertenencias que estaban aquí adentro, ¿no? Entre parlantes, televisor, playstation, dinero efectivo, algunas joyas y demás cosas. Entonces, en total, se sumó más o menos unos 3 mil a 3 mil 500 dólares. Desconoce detalles en torno a quiénes y de qué forma cometieron el atraco. Solo cuenta con una pista proporcionada por una vecina. Solo hay una persona que me indicó que en la parte de arriba han visto a una persona. Una persona de tez morena, sin camiseta. Me supo indicar que fue entre 10 y 11 de la mañana. La víctima asegura que la ciudad de las Jardines del Salado es un sitio tranquilo y libre de delincuencia. Pero no se explica cómo alguien logró burlar la calma de su hogar. Por ello, aspira que las investigaciones logren determinar quién lo visitó durante su ausencia. Y bueno, ya como aquí no había nadie, han hecho lo que han querido aquí en el interior de la vivienda. Y así me han salido. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Yo cuando llego es que veo la puerta ya forzada. Informó José Morales. Clausuran cuatro locales durante operativos de control ejecutados en la zona rosa, en pleno centro de Guayaquil. La acción, amigos televidentes, tenía como objetivo verificar el normal desarrollo de las actividades sin afectar o poner en riesgo a quienes acuden a estos centros de diversión. La intendencia de policías, inspectores municipales, personal del Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Turismo, Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, así como personal de regulación, control y vigilancia sanitaria, participaron de la operación que cayó como sorpresa para muchos propietarios de negocios. Vamos a hacer operativos constantes en toda la provincia, estamos empezando en la ciudad de Guayaquil, los vamos a replicar en toda la provincia, porque vamos a eliminar de raíz este tipo de situaciones. Bueno, se ha tenido la denuncia de que lastimosamente en estos locales se encuentran expendiendo alcohol artesanal. Dentro de esta operación se logró descubrir algunas anomalías que determinó en la clausura temporal de locales. Algunas discotecas fueron clausuradas porque se encontró factureros caducados, sin permiso para facturar, asimismo botellas de licor, sin serio de aduana. Según la autoridad que encabezó la diligencia, estos controles continuarán. Hay sanciones económicas, hay sanciones pecuniarias que tienen que pagar los propietarios de los establecimientos, tanto a la Intendencia de Policía como al municipio, la multa pecuniaria, aparte de la clausura, así como también a la Agencia de Regulación y Control Sanitario, al SRI, todos están sujetos al control. Informó José Morales. Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos se registró en las calles Costanera y La Cuarta, en la ciudadela Quisquisa, al norte de Guayaquil. Un menor de siete años quedó atrapado entre los fierros retorcidos de uno de los automotores siniestrados. Moradores del sector colaboraron en las tareas de rescate del pequeño. Tras el accidente, algunos moradores no esperaron a la llegada de los equipos de socorro por considerar que la vida de un niño se encontraba en peligro. Tomaron herramientas propias y empezaron a buscar la forma de liberarlo. Y el niño se estaba ahogando, el niño estaba bien pálido, en la desesperación, por aquí amigos del sector, comenzaron a venir con patecabra y unos fierros. La novedad se reportó durante la mañana del domingo. Se trata de una intersección que carece de señal ética, por lo cual los vehículos que transitan por la zona creen tener la preferencia. Se suscitó un accidente de tipología, choque lateral perpendicular, entre una camioneta y un Jeep Toyota 4Runner, en la cual salieron lesionados los tres ocupantes de la camioneta. Y el conductor del Toyota 4Runner fue trasladado hasta la unidad judicial de Florida Norte. Y lamentablemente cuando yo escuché el golpe, salí. A lo que yo salgo, veo el accidente que el señor estaba partido, y comenzó a sacar a la criatura desesperación, porque se le moría. El niño respiraba, se desmayaba, otra respiraba y no llegaba nadie a auxiliarlo. Al final, el pequeño junto a su progenitor fueron trasladados hasta una casa de salud. Mientras tanto, en el barrio, piden implementar mayores controles en esa intersección de las calles, Costanera y La Cuarta. Y una vez que el señor fiscal le envíe a investigar, se determinarán las causas. Informó José Morales. La colisión entre dos vehículos en una intersección en el suroeste de Guayaquil terminó en una agresión contra el conductor aparentemente afectado. La víctima debió ser trasladada a un hospital y el presunto agresor a la unidad de flagrancia. El último día del feriado, pero en la once y letamente, algo empañó el carnaval. El culpable fue ese carro, no fue el otro. ¿Se pasó el paro? Sí. Sí. Él lo respetó. Esta es la principal y ellos tenían que esperar que el otro carro pase. Solo quedó un auto en el lugar. El otro conductor desapareció, según los otros testimonios, después de un altercado. El capitán de la ATM, sin embargo, aclara que aquello deberá ser determinado. Aquí hay una señalética que indica pare. Entonces, hasta que se determine responsabilidad, podemos determinar de que uno de los doce irrespetó esa señal. En Perú, por acá, hay otras lecturas populares que no son ajenas en ningún vecindario. Esto es lo que pasa por no tener precaución. Si se ponen a tomar, tienen que tener más responsabilidad. El conductor del Fiat sufrió varias heridas en su cara, pero por otras colisiones. Estaban hablando, cuando vemos el corre, que comienzan al muchacho a darle golpe. Le da el golpe, tras eso lo persiguen, darle el golpe, se cae y viene ese otro muchacho que la policía ya se lo llevó. Cogió y lo pateó, le pisó la cabeza. Y eso fue el que el muchacho quedó soñado. Entonces, eso es lo que ha tomado procedimiento la policía, lo ha trasladado hasta el UPC para determinar responsabilidades. Tras el traslado del conductor a una clínica y su vehículo a los patios de la ATM, aquí el carnaval no se detuvo, informó Jorge Escobar. Un muerto y cuatro heridos dejó como resultado un accidente de tránsito ocurrido en la vía Salinas-Guayaquil. A la altura de la entrada a Chanduy, en la provincia de Santa Elena. Se presume que el conductor de uno de los vehículos implicados habría invadido carril y se estrelló con el otro auto que venía en sentido contrario. La noche del domingo, en la vía Salinas-Guayaquil, un fatal accidente cobró la vida de Daniel Asencio, de 41 años, quien viajaba solo en su vehículo, con destino a su vivienda. Se presume que el fallecido habría invadido el carril contrario, lo que provocó el accidente. Este vehículo invade carril al sentido contrario e impacta el vehículo rojo. Producto de este accidente tenemos cuatro personas heridas y lamentablemente una persona fallecida, la persona que invade carril. El grupo de rescate de la comisión de tránsito acudió al lugar y de inmediato dieron socorro a los heridos, los que fueron derivados al hospital en Santa Elena. Dentro de las primeras hipótesis que hemos levantado, podría estar inmerso uno de los conductores en la ingesta de alcohol. Familiares del ciudadano fallecido llegaron al sitio y con profundo dolor reconocieron el cadáver de su pariente. Siempre iba bien, a veces cuando ya no podía no salía así. Nosotros a veces le veníamos bien porque nosotros somos como hermanos para él. Él es nuestro primo, pero el señor que falleció es nuestro tío. El oxizo fue llevado hasta la morgue de Santa Elena y los vehículos retirados del lugar desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Más de una tonelada de clorohidrato de cocaína fue incautada en el aeropuerto de Guayaquil cuando pretendía ser enviada como chocolate en polvo con destino a Europa. El decomiso es el más grande que se ha realizado en lo que va del 2018. Es la mayor cantidad de droga que se decomisa en el aeropuerto de Guayaquil en lo que va del 2018. En esta ocasión se pretendía camuflar clorhidrato de cocaína entre varios sobres de cocoa en polvo, producto que iba a ser exportado a Europa. Este cargamento estaba siendo exportado, como habíamos señalado, a Viena, a Austria, pero la ruta era Guayaquil-Nueva York, ruta aérea. Y eso es lo que llama la atención, obviamente, un cargamento que finalmente en el peso nos dio 1.462.000 gramos, es decir, aproximadamente una tonelada y media. Eran 120 cajas con envolturas que figuraban como chocolate artesanal. Una pista clave para que los agentes identifiquen la carga ilícita fue la falta de registro sanitario. Además, encontraron que la empresa a cargo sería nueva en el mercado. Es un procedimiento común en los narcotraficantes que crean empresas temporales nuevas, realizan una exportación y luego desaparecen las empresas. En ese sentido, ese también nos sirve a nosotros como un indicio. Con el operativo denominado Carnaval 1, la policía adelanta cifras de la droga incautada dentro de la zona 8 en este año para controlar el narcotráfico. 846 kilos para el tráfico de consumo interno y dos toneladas para el tráfico internacional. Se abrió una investigación para profundizar quiénes estarían detrás de esta red, que opera en el envío de droga vía aérea, informó Adriana Peralta. Encuentran 142 kilos de droga en un contenedor en el puerto marítimo de Guayaquil. La policía trata de determinar cómo los narcotraficantes lograron ingresar los paquetes de la sustancia ilícita en una carga de plásticos que tenía como destino un país centroamericano. El buque estaba listo para zarpar hacia Guatemala, pero las investigaciones que realizaba la policía antinarcóticos determinaron que había un contenedor sospechoso y cuando llevaron a los canes adiestrados, estos señalaban que algo extraño pasaba en el interior y encontraron 142 kilos de cocaína. Efectivamente se encontraron dos sacos de yute en cuyo interior estaban contaminados con 142 bloques de cocaína. Tiene cuatro logotipos diferentes. Era la tercera carga ilegal que narcos pretendían enviar por la misma ruta, en lo que va del año, cada una con las mismas características, en envolturas de plásticos. Su destino final viene a ser un ejemplo Guatemala, viene a ser México, viene a ser países de Europa, Bélgica, España, viene a ser un perfil de riesgo. Hay que considerar siempre y cuando tenemos en cuenta en qué modalidades, porque hay veces que las empresas son creadas con esos fines para contaminar su producto y hay otros casos en los cuales son gancho ciego, en los cuales las empresas son utilizadas más bien. Con esta ya son casi media tonelada y media de droga que las unidades especiales de la Policía Nacional incautan en esta terminal marítima, que es muy utilizada para el traslado del alcaloide a otros países. Por ahora se investiga quiénes están detrás de este método para contaminar estas estructuras metálicas con esta sustancia ilícita, informó Charlie Pisa. Detienen a cuatro personas durante operativos con el microtráfico en Guayaquil y Durán durante el fin de semana. La policía allanó varias viviendas. Recibieron llamadas anónimas al 1-800-Drogas, realizaron varias investigaciones y después determinaron que en tres viviendas de este barrio de la cooperativa María Piedad, en el cantón Durán, varios ciudadanos se dedicaban al expendio de sustancias ilícitas y les allanaron sus domicilios. Posible cocaína y posible marihuana. También se encontró dinero en efectivo y celulares que constan en el capítulo de evidencia que fueron fijados por personal de criminalística en el lugar del allanamiento. Les revisaron desde las habitaciones, la cocina y cada rincón de las salas. Tres personas fueron detenidas y tienen antecedentes penales por algunos delitos. Así lo informaron agentes de la Policía Antinarcóticos de la Zona 8, que realizó el operativo. Continuaremos con las investigaciones y con la colaboración de los ciudadanos para poder dar con los paraderos de más inmuebles que se encuentren en el expendio de estas sustancias sujetas a fiscalización. De la misma manera, pero en el sector de Basión Popular, en el noroeste de Guayaquil, una casa fue intervenida y le revisaron también, hasta en el baño, donde la persona que ahora es aprehendida intentó eliminar las fundas con marihuana en el servicio higiénico que utilizaba. Según los agentes policiales, a él le encontraron más alcaloide. Aproximadamente 1.200 dosis de una sustancia color marrón, presumiblemente heroína. Con estos antecedentes se lo trajo el ciudadano al complejo judicial. Los cuatro ciudadanos fueron presentados en diferentes audiencias de formulación de cargos, en Guayaquil y Durán, donde los fiscales de turno determinaron responsabilidades contra estos supuestos microtraficantes, informó Charlie Pisa. Más adelante, en la noticia en la comunidad, en nuestro segmento Noctámbulos, conozca historias llenas de trabajo y diversión de quienes realizan diversas actividades en horas de la madrugada. Además, deslizamiento de rocas afectó dos viviendas en un sector del noroeste de Guayaquil. Seguimos con más información. Piden autorización al IES para el traslado y recuperación en Colombia del reconocido locutor y comunicador Gabriel Eljuri. Sus familiares y amigos realizan las gestiones pertinentes para que se recupere de una afectación en sus pulmones que lo tiene al borde de la muerte. ¡Ay, ay, 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 ay! Más de 20 días en terapia intensiva en el quinto piso de un hospital del norte de Guayaquil. El locutor, productor y reconocido comunicador Gabriel Eljuri, se debate entre la vida y la muerte. Su hija Gabriel asegura que existe una opción para que se recupere, pero asimismo manifiesta que todo está en manos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él en este momento tiene 30% de posibilidades de vida y nos la tenemos que jugar. Y en este momento dependemos únicamente de las personas del IES que efectivamente aprueben y autoricen el traslado de mi papá a Colombia. Con una simple tos, Eljuri inició esa triste etapa de su vida. Luego tuvo síntomas de influenza que afectaron sus pulmones y ahora lo tienen con respiración artificial. El viaje a Colombia debe ser lo antes posible. Según los galenos que lo han tratado, es la única puerta para salvarle la vida. Hemos ya tenido contacto con los médicos y la Fundación Cardiovascular ubicada en Bucaramanga, Colombia. Ellos lo que solicitan es la autorización ya para venir acá con un avión especializado, intervenirlo en aproximadamente hora y media, colocar un pulmón artificial y enseguida trasladarlo en avión hacia la Fundación en Bucaramanga, Colombia. Es la única posibilidad que mi papá tiene para salvar su vida. Amigos y familiares y un sinnúmero de personas de pantalla que lo conocen y han compartido trabajo durante varias décadas ejerciendo la profesión. Realizan actividades benéficas para colaborar en lo que más se puede. Puedes escribir una carta o un mensaje a la Presidencia y Vicepresidencia de la República con el hashtag Salvemos a Gabriel. No te olvides. Pon tu mano, también pon tus oraciones y que Dios nos bendiga. Señor Presidente de la República, señora Vicepresidente de la República, Salvemos a Gabriel. Así quienes lo estiman, no descansan. Ellos luchan diariamente por su pronta recuperación, informó Charlie Pizarro. Hacemos votos por la pronta recuperación del colega y amigo Gabriel Eljuri. Estamos seguros de que el Todopoderoso nos dará su respuesta y podremos verlo muy pronto recuperado. Bueno y ahora quiero contarles que detienen a tres presuntos expendedores de droga y decomisan miles de dosis de alcaloide durante el allanamiento a tres viviendas en Pascuales, al noroeste de Guayaquil. Según los agentes antinarcóticos, se presume que la droga era expendida en los exteriores de planteles educativos. Vieron con el cargamento tras las primeras pistas entregadas por denuncias ciudadanas a través del número 1-800-Drogas. Identificaron así tres viviendas. Se encontraban tres ciudadanos los cuales se estaban dedicando al expendio de este tipo de sustancias, motivo por el cual se logró la detención de los mismos. Sí, Nacional y Contra los Tres. ¿Dónde fue todo esto? Esto fue en el sector de Pascuales. En los tres casos hallaron decenas de sobres con marihuana, cocaína y heroína listos para el expendio. De aproximadamente 10.000 dosis de marihuana, 5.000 dosis de cocaína y también 400 dosis de heroína. En la incursión de la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional también encontraron otras evidencias. Además de eso, se encontró en poder de ellos siete cantidades de dinero, tres teléfonos celulares, una balanza. Se presume que los sospechosos que son investigados por tráfico de sustancias estupefacientes a pequeña o mediana escala vendían también en los exteriores de planteles educativos, informó Jorge Escobar. Hayan en Perú, a un menor de cuatro años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de enero. Las autoridades lograron localizarlo gracias a trabajos de inteligencia. Su sonrisa iluminaba todo su hogar. Sabe que está a pocas horas de reencontrarse con su hijo, aquel que desapareció el pasado 31 de enero de este año y que tras su ausencia, lo único que ha tenido horas de desesperación. Pero la fe y la esperanza se han mantenido intactas. Sabe que su pequeño regresará a casa. Esto marcará un antes y un después. La vivienda de esta persona no es lo mismo si le falta uno de sus pequeños. Yo me sentí feliz, contenta, con una alegría que no me cabía en el pecho. Fue el día sábado en la noche me dieron la noticia. Ellos anduvieron conmigo hasta el final y hasta ahorita siempre dándome las buenas esperanzas. Dice que tras la larga espera las autoridades lograron dar con el sujeto que se habría llevado al pequeño. No estaría aquí, en el país. Se lo localizó más al sur. Yo en mi arrebato yo quería irme para allá, a Perú, pero como no contaba con el dinero y me decían que yo iba a interpecer la investigación entonces yo les hice caso y me dicen que no, en Trujillo más me han dicho que ya lo han encontrado en Trujillo y que ya lo tienen detenido a ese señor. Y que dentro de pocas horas su unión nuevamente será una experiencia única que ahora no se separará de su hijo. Otros hijos y mi otra hija que me preguntan por el ñaño más que todo la mayor y ya están llorando mi ñaño, mi ñaño, mi ñaño. Ahorita ya están felices porque ya sabemos ya vamos a ver mi ñaño todo es mami cuando venga mi ñaño nos vamos a la piscina mami cuando venga mi ñaño nos vamos a comprar cuando venga mi ñaño mami nos vamos a comprar tal cosa. Informó Julio César Saona. Bien amigos y a esta hora de la mañana vamos a salir a exteriores precisamente para hacer contacto con nuestro compañero José Morales. Mi querido José buenos días indícanos desde qué templo de la ciudad nos reportas en este miércoles de ceniza. Mi querida Luisa amigos televidentes excelente mañana nosotros hoy nos encontramos desde el interior de la catedral metropolitana de Guayaquil donde en estos instantes se procede ya con la ceremonia religiosa de la imposición de la ceniza acto de fe acto que congrega a miles de católicos creyentes a nivel mundial quienes de esta forma miércoles de ceniza están ya dando inicio a la cuaresma dando inicio a esta celebración de fe a este acto de fe a través del cual ellos reafirman su compromiso con el creador reafirman su compromiso con aquella tarea ejercida por Jesucristo hace más de dos mil años una acción de nacer y morir por el perdón de los pecados de la humanidad estamos observando ya en estos instantes la presencia de cientos de fieles que han acudido hasta la iglesia metropolitana la catedral metropolitana de la ciudad de Guayaquil para cumplir con este compromiso porque para el creyente católico esto es parte de un compromiso que los congrega a las iglesias mi estimada señora buen día participando de esta actividad de este acto de fe religiosa que significa para usted la imposición de la ceniza bueno esto es como una tradición una tradición de todos los años venirse a escuchar la misa y ponerse la ceniza para ustedes como fieles creyentes del catolicismo de pronto esto marca el inicio de una etapa que concluye con la semana sana así es lógico eso es lógico muchas gracias perfecto mi señora por acá continuamos observando la presencia de los fieles que se hacen presentes ante el altar para que el sacerdote en este caso proceda con la imposición de la ceniza caballero buen día mi estimado buen día cuál es el significado que tiene para usted este acto de fe la imposición de la ceniza buenos días como todo cristiano católico pues el inicio de la cuaresma una fecha importante para todos nosotros los católicos porque es un momento de reflexión de penitencia de ayuno los 40 días que representa para nosotros el inicio de la preparación para la pasión la resolución de nuestro señor Jesucristo cuál sería parte de ese compromiso por parte de la humanidad una vez que se someten a la imposición de la ceniza bueno cumplir los mandamientos del señor hacer las horas de misericordia pues preocuparnos por lo demás en esta sociedad que está cada vez a menos bueno que Dios y la Virgen Santísima pues nos ilumine y siempre estemos pendientes de las demás personas que necesitan de nosotros perfecto muchas gracias caballero allí hemos logrado escuchar nosotros la presencia de los fieles que se han acercado hasta el altar para poder participar de este acto de fe si podemos contar con la presencia mi estimado padre buen día con la bendición suya detállenos un poco ustedes alegres felices de observar como la ciudadanía acude de forma masiva para participar en este acto de fe buen día muy buenos días bueno este día iniciamos lo que llamamos nosotros tiempo de cuaresma un tiempo donde aprovechamos con toda la felicidad católica cristiana a buscar el arrepentimiento a buscar la entrega al señor hay un mensaje que ayer encontré en mi red social un mensaje muy lapidario para nosotros que decía es que vale recibir la ciencia en la frente si no tenemos el corazón puesto en el señor y eso es lo que fue parte de mi memoria aquí ante los fieles le indicaba de que vale tener en nuestra frente la ceniza si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y es lo que ahí tenemos que partir y para eso es el tiempo de cuaresma para tener a Cristo en nuestro corazón y así poder como seres humanos y como cristianos saber perdonar aquellos que nos han ofendido y también pedir perdón a aquellos que hemos ofendido porque si Dios pedimos e imploramos misericordia con mayor razón tenemos que ser misericordios con aquellos que implora que quieren también misericordia de nosotros ¿cuál es ese compromiso al que se somete la persona que recibe la ceniza en su frente? como le dije llevar a Cristo en su corazón porque la ceniza aparte de ser un signo cristiano bueno agradecemos a José Morales por ese reporte desde la catedral de Guayaquil en este día miércoles de ceniza inicio de la cuaresma con un mensaje muy hermoso que dejó el sacerdote al que entrevistaba José y era ¿de qué nos vale tener la ceniza la imposición de la ceniza en la frente si no tenemos a Cristo en el corazón? mensaje que debe invitarnos sin duda a la reflexión muy importante procurar hacer el bien sin mirar a quién el amor al prójimo que yo creo que es la más grande de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo señor productor usted me dirá si continuamos con algo más en todo caso qué importante que es ¿verdad? y miren ustedes como lo decía al inicio del servicio informativo qué coincidencia hoy leí en la prensa se cumplen por una coincidencia muy extraña 73 años a los 73 años coinciden la celebración del miércoles de ceniza inicio de cuaresma y la celebración yo diría más bien comercial del día de San Valentín y de la amistad bueno me dicen que continuamos con más información en Guayaquil la UNASE localizó a un ciudadano que había sido reportado como secuestrado desde hace varios días sin embargo según la policía la supuesta víctima reveló que nunca fue plagiado la denuncia había sido puesta por uno de sus amigos el denunciante y la supuesta víctima de secuestro fueron retenidos sin embargo para las respectivas investigaciones un sujeto de aproximadamente 25 años con una soga anillándole el cuello aparece en un video proporcionado por su amigo quien denunció a la UNASE su secuestro claro la familia me imagino que debe estar bien preocupada ya que esto se ha mantenido un poco distante un poco oculto para no justamente evitar estas cosas apenas abocó conocimiento la unidad especializada acudió a una vivienda en Flor de Bastión donde se encontraba el plagiado o presunto la misma que por medio de técnicas de investigación policial llegaron a dar con el paradero la persona que estaría presuntamente secuestrada la misma que en el momento de tomar contacto manifestó que no estaría secuestrada efectivamente existían videos y fotografías en las cuales el presunto secuestrado estaba siendo golpeado por personas desconocidas aquello fue negado por el denunciante y amigo del supuesto secuestrado aseguró que estaba amenazado por un hombre aproximadamente 18 años de edad claro bastante sospechoso y peligroso pero él manifiesta que esta persona le estaba acosando ya tiene bastante tiempo acosándole robando su identidad podría decir que por cosas sentimentales riña de alguna pelea de chica o algo por el estilo como le dije en el momento de tomar contacto con el presunto secuestrado les manifestó que en un momento fue secuestrado que solo quería traer la atención de su amigo nada más ambos se quedaron en la unidad de flagrancia para investigaciones por el presunto cometimiento de un delito en el momento que se realice la respectiva investigación se podrá determinar ¿cuál sería la sensación para simular? bueno lo que es simulación de secuestro es de 3 a 5 años sin embargo como gracias a Dios aparece la otra persona viva gracias a Dios lo tienen retenido para investigación me parece algo absurdo según la UNASE nunca hubo contacto con los familiares y al llegar al sitio donde se habría asestado el plagio no habían terceros informó Jorge Escobar bien amigos y así finalizamos gracias por su amable atención lo que sigue la noticia en la comunidad junto a Hugo Gavilanes y Roselena Vázquez de mi parte es todo que tengan un bendecido día gracias por su amable